Su verdad, verdad, vida, su verdad, silencio es mi familia, sus valores, mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Maravilloso es saber que el Señor está con nosotros, que el Señor nos guía, que el Señor va de la mano de aquellos que le invocan. Bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas, con un programa hecho con mucho amor en nuestro hogar, Vivian, y leo a nuestro pueblo querido, católicos, cristianos, de todas las novenaciones que creen en ese Dios vivo. Amén, bienvenidos a todos ustedes, estamos muy felices concluyendo ya el mes de octubre, aquí en Siguiendo Sus Huellas, siempre buscamos traerle un contenido cargado del amor de Dios, y en el día de hoy hemos elegido un tema relacionado directamente con nuestro invitado. Tenemos hoy, señores, a nuestro nuevo obispo de aquí de la Arquidiocese de Santo Domingo, Monseñor José Amable Durán, quien es vicario episcopal de Santo Domingo Norte, quien nos va a contar un poquito de su vida, de esos inicios y todo eso, y vamos a tener una entrevista bien chévere. Este es un pastor que a mí particularmente, pues, desde los primeros contactos que hice con él, sentí esa santidad, y por eso, pues, nuestro pueblo Francisco, pues, lo escogió para una misión de mayor preponderancia. Y él nos dio punto de partida para nuestro programa de hoy, porque tú vas conmigo, Señor. Señor, a veces nos preguntamos si él está con nosotros, si él camina a nuestro lado, si esa promesa que hemos escuchado tantas y tantas veces, las puedo decir yo, así, vivencial. El Señor está caminando contigo, el Señor es parte de tus proyectos, el Señor empuja tus proyectos. Dios, si tú no lo sientes, si tú en algún momento particular te has preguntado por qué la gracia, la bienhechura, que todo salga bien, de que la enfermedad no toque la puerta de tu casa, ¿por qué a veces tanto problema, tanta dificultad? ¿Por qué hay problemas en los matrimonios? ¿Por qué nuestros hijos no se portan bien? Hay muchas razones por las que uno puede sentir que Dios no está con nosotros. Y así, ahora que hablando, me llegó los discípulos de Maús, porque tú vas conmigo, Jesús iba con ellos y no los reconocían. ¿Cuántas veces Jesús está allí en el medio del problema, de la tormenta, en este momento está en tu casa, escuchando tu oración, esa tribulación que no te deja dormir y tú no lo sientes, tú no lo reconoces. Vamos a reconocer la presencia de Dios, vamos a reconocer la presencia de este Jesús vivo, como Él nos dice en el Salmo 23. Porque tú vas conmigo, es tomado de allí. No, y tomo esto que Vivian acaba de comentar. Miren, el Salmo 23 nos dice que Yahvé es mi pastor, el Señor es mi pastor. Es humano decir que el pastor a veces no me está cuidando, es humanamente, esta humanidad, esta carne, este sentimiento es débil. A veces pensamos que el pastor le pone más atención a otras ovejitas, está descuidando mi vida, que el Señor no me está queriendo de la manera en que yo debiera percibir. Pero confiemos que como todo Padre amoroso, sus planes son mis planes. Y esa frase maravillosa de Omnia in Bonum, todo obra para bien, la puedo aplicar en tiempos tan difíciles, pero en tiempos también de gracia. Veamos cómo podemos acuñar para nuestra vida que el Señor va con nosotros. De una forma vivencial en donde podemos sentir esa presencia es a través del Espíritu Santo. Hoy tenemos la tercera parte de la serie sobre la Santísima Trinidad con nuestros chicos de Life Team. Vamos a hablar de Dios, Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad, el que lleva la acción, el que te ayuda a levantarte, el que te ayuda a predicar, aunque estés pasando por turbulencia a ti, que eres servidor en la iglesia, que estás un poco rezagado, como nos dice San Pablo en Filipenses, que el Señor reavive esa gracia que puso en ti en el día de hoy, recordando que Él está contigo. Vamos a disfrutar el programa de hoy, de principio a fin, un programa lleno del amor de Dios, que yo sé que te va a edificar. Llamas a los miembros de tu familia para que lo disfrutemos juntos. Vamos a ver la palabra, a leer la palabra donde el Señor nos recuerda que está con nosotros. Aunque pase por Valle Tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado, ellos me sosiegan. Palabra de Dios. Ahora vamos, Señor. Su presencia, su presencia es todo para nosotros, porque usted que recibe este mensaje hecho con mucho amor, con una estructura que solamente puede ser inspirada por el día arriba, ayudará a multiplicar, a multiplicar ese mensaje de si se puede, de que debo tener una buena cara, una buena expresión, una buena palabra, para aquel que más lo necesita. A veces no es usted el que necesita esa palabra de aliento, sino otro. Convírtase en objeto de bendición para los demás, y usted verá cómo este mundo va a ir cambiando y será mejor. Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas. Bienvenidos. Monseñor José Amable Durán Tineo Nace el 13 de agosto de 1971 en San José de las Matas, municipio de la provincia de Santiago, República Dominicana. Inició sus estudios esclesiásticos en el Seminario Menor San Pío X de Santiago de los Caballeros. Realizó su año propedéutico en el Seminario Santo Cura de Ars de la Vega. Sus estudios teológicos y filosóficos los hizo en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Quino. Allí obtuvo la licenciatura en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de Santo Domingo, y en ciencias religiosas por el mismo seminario. Fue ordenado presbítero para la Alquidiócesis de Santiago de los Caballeros el 6 de enero del 2000. Luego fue enviado a España, donde obtuvo la licenciatura en Teología Fundamental en la Universidad Pontificia de Salamanca. Más adelante viajó a Bogotá, Colombia, donde realizó la licenciatura en Pastoral Juvenil en el Instituto Teológico Pastoral para América Latina y Tepal. En la Alquidiócesis de Santiago de los Caballeros ha sido vicario parroquial, administrador parroquial, defensor del vínculo, vicecanciller y párroco. Fue también formador y decano de la Facultad de Teología del Seminario Pontificio Santo Tomás de Quino. Desde el año 2014 hasta el momento de su nombramiento como obispo, se desempeñó como rector del mismo seminario. Además, ha trabajado como vocar de la región del Caribe Antillano en la Organización de Seminarios Latinoamericanos, OSLAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano. El 20 de junio de 2020 es nombrado Obispo Auxiliar de Santo Domingo y titular de Tasia Montana por el Papa Francisco. Fue ordenado obispo en la Catedral Primada de América el 12 de septiembre de 2020 por Monseñor Francisco Osorio Acosta, a su obispo de Santo Domingo, con la presencia de la mayoría de los obispos que componen la Conferencia del Episcopado Dominicano. Monseñor José Amable Durantino. Bienvenidos a este segmento Oís Su Voz. Hoy recibimos un invitado sumamente especial y estamos hablando de nuestro nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Santo Domingo, quien es vicario episcopal de Santo Domingo Norte, Monseñor José Amable Durant, a quien le damos la bienvenida en el día de hoy. Bienvenido, Monseñor. Gracias, Vivian. Gracias, Benito, por esta invitación a este tan visto programa y a todos ustedes que nos siguen a través de la pantalla chica y de las demás redes sociales. El Señor les religa en sus familias. Amén, Monseñor. Gracias, en verdad, por permitirnos robarle este momentito, porque dentro de poco usted se va a celebrar misa, según lo hemos entendido. Sí, ya usted sabe, esa es parte de mi trabajo, pero parte fundamental en este caso. Parte fundamental, sin eso no vivimos. No, la Eucaristía, la fuente y la cumbre de la vida cristiana, aunque ya yo he celebrado, pero hay gente que también ha pedido y lo necesita. Pues hoy tenemos a un general de nuestra iglesia, Monseñor José Amable Durant, que está estrenando ese puesto de obispo. Bueno, Monseñor, yo le quiero felicitar oficialmente, siguiendo sus huellas. Gracias. Por haber dicho que sí, hace unos añitos atrás al Señor para servirle. ¿Hace cuántos años, Monseñor Durant? Bueno, desde los siete años yo le dije a mamá que quería ser cura. Por supuesto que no sabía lo que estaba diciendo, como dice Jesús en el Evangelio. No saben lo que ustedes están pidiendo. Uno no se imagina, pero bueno, es esa, podríamos decir, esa emoción del espíritu. Ya nos dice la palabra que desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos elige. Y nos llama a esta misión y poco a poco simplemente se va desarrollando en nuestra vida. Pues a esa edad le dije a mamá que quería ser cura. Desde ahí, pues ya comencé a ser monaguillo en mi comunidad. Ella misma me preparó para la primera comunión. Mi mamá era una mujer de mucha fe. ¡Wow! Mi papá era un hombre más tranquilo, pero también un hombre de fe, de comunión, de vida, podríamos decir, según la palabra. Y bueno, así comencé mi proceso vocacional, podríamos decir, hasta que entré en contacto con los misioneros del Sagrado Corazón y luego con los sacerdotes dioses sanos, que fue cuando entré entonces al seminario y seguí, podríamos decir, todo este proceso. Monseñor, esa vocación de los siete años, ¿cómo usted lo sintió? O sea, ¿qué le hizo decir eso y que luego, pues, siguiera en ese camino? Bueno, yo creo que hay dos elementos fundamentales. El primero es el testimonio de los padres misioneros, que son los responsables de la parroquia en la cual nací y viví. Los padres del misionero del Sagrado Corazón. Yo viví en una comunidad en plena cordillera central, que llaman Loma Prieta. Y allí estos sacerdotes subían, estuviera lloviendo. Perdón, Loma Prieta, Loma Prieta en San José de las Matas. San José de las Matas, San José de las Matas. Un lugar bellísimo ahora, con una vegetación exuberante. Bueno, cuando yo voy para allá, pues, me descanso realmente. Sí, porque salir del asfalto, del cemento, del ruido, del humo, y meterse en todo ese espíritu de la naturaleza. Y, como dice el Papa Francisco, dar gracias a Dios por nuestra casa común, viviendo todo eso que ya vivía en mi infancia, el contacto con la creación, con la lluvia, con el agua de los ríos, en fin. Pero, bueno, a la pregunta, estos padres misioneros subían allí haciendo grandes sacrificios. O sea, a veces caminando largas distancias a pie. Allí se reunían con la comunidad, con el consejo de la comunidad. Confesaban, celebraban la Eucaristía, compartían. Y con tanta alegría, con tanto gozo y tanta disposición. Esto fue marcando, podríamos decir, también como ese deseo que yo ya sentía. Yo también quiero ser una persona así. Amén. Luego, el padre Vinicio Dizla, que duró mucho tiempo como rector en el Seminario Menor del ISEI, y luego también aquí en Santo Tomás de Aquino, que fue director espiritual por mucho tiempo. Una vez se enfermó, y su obispo, que era entonces Monseñor Adames, lo envió allá a Loma Prieta. Se pasó un tiempo más o menos largo, un mes y algo. Y mi casa quedaba muy cerca de la capillita de la comunidad. Entonces, él se iba a recoger el café con los de casa. También todas las noches iba a tomar el té. Celebraba la Eucaristía ahí en la capilla. Y, qué sé yo, también la cercanía de este sacerdote que vivía realmente este espíritu evangélico, también, podríamos decir, fue otro momento en mi vida que me ayudó, me estimuló también para que yo, pues, tomara la decisión de ser sacerdote, de realizar el ideal que ya traía en mi vida. Excelente. Siempre el ejemplo. El ejemplo es el que mueve. La palabra que se dice, el ejemplo es el que hace tomar la decisión. Y una anécdota, una anécdota, sí, una anécdota es que cuando yo era niño, en esa edad, yo solía buscar a los niños de mi edad, de la comunidad, y con esas galletitas de leche que recordamos que nos gustaban tanto, ¿se lo recuerdan? Yo celebraba la mesa y usaba esta galletita como la comunión. ¿Qué les parece? ¡Guau! Pero bueno, es como un niño que anda en un video por ahí, que desde chiquito ya se sabía lo que iba a hacer. Así es. Está preciosa esa niñez y cómo usted se enganchó en nuestra fe. Pero, ¿qué ha sido lo más difícil cuando usted le dijo sí al Señor? Porque hoy que estamos conociendo una nueva dificultad de vida, pero en ese entonces, cuando usted le dijo, papá Dios, yo te quiero servir, yo me quiero ya enlistar en tu ejército, ¿qué ha sido lo más complicado, aquello que usted en verdad sintió un antes y un después? Bueno, antes de entrar al seminario, lo más difícil fue el desprendimiento de la familia. Eso no es fácil, y sobre todo un niño que no estaba acostumbrado a salir por más de tres días de su casa, y cuando salía, salía con mamá. Yo soy el menor también de mi casa, somos ocho hermanos. Mi nombre es Eneida de Jesús Durán Tineo, hermana de Monseñor José Amable Durán Tineo, y pertenezco a la Congregación de Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha. Actualmente me encuentro prestando mi servicio, mi misión, en el Colegio Cardenal Sancha de Santo Domingo, que pertenece a la misma congregación. Bueno, pues bien, me han pedido que hable un poquito sobre Amable, su niñez, cómo fue él como hermano con nosotros, cómo sigue siendo también esa relación de hermano. Bueno, pues somos hermanos doblemente, y Amable en su niñez, yo considero que fue un niño muy obediente, sencillo, hogareño, muy amante de mi mamá especialmente, y de nosotros. Siempre estuvo ahí, brindándonos cariño, mucho amor, mucho apoyo a cada uno, desde lo que él podía, colaborando en lo que hacer de la casa, en la catequesis, siempre estuvo muy puntual en la iglesia, siempre como niño. Fue un niño muy, diría yo, como sano, muy sano, y muy amante de la Virgen. Siendo niño, recuerdo que él iba a entregar las flores a la Virgen, y a rezar el rosario en la capilla. También, como hermano, siempre hemos contado con él, en los momentos difíciles y en los momentos alegres. Amable es un jovial, es muy jovial y muy entretenido, siempre con chistes, entretene, en los momentos difíciles, él no lo hace fácil con sus anécdotas. Realmente irme al seminario ya por mucho tiempo, pues, fue realmente difícil. Yo recuerdo que, estando en el seminario, subí a la azotea del seminario, y una tarde, me entró la mamitis, como llaman por ahí, y me pregunté a mí mismo, pero ¿y qué hago yo aquí? A llorar se ha dicho. A llorar se ha dicho, sí. Pero bueno, ahí me llegó a la mente irme a la capilla, y ahí me puse en oración, le presenté esa situación al Señor. Y como dicen las ranas, René, se me pasó. Se me pasó. Entonces, nada, seguí en la convivencia con los muchachos, los demás seminaristas, y bueno, me fui acostumbrando, y hasta ahí llego de esa parte, podríamos decir. No, señor, cuando ya usted, pues, se ordena, hace una especialidad en pastoral juvenil, y al punto que llegó a ser rector del seminario mayor, que fue su última responsabilidad, antes de la nueva que tiene ahora. Cuéntanos un poquito de por qué usted elige esa área, porque sabemos que los sacerdotes, como que los superiores van viendo, por donde se inclina, y lo ayudan en ese desarrollo. ¿Por qué pastoral juvenil, y cómo usted, pues, ha podido desarrollarse en esa área, y la parte del seminario? Vivian y Benito, ustedes saben que nosotros hacemos un voto de obediencia. No fue tanto yo que lo elegí, sino que, bueno, el obispo me dijo, me llamó, yo quiero que tú seas el asesor de la pastoral juvenil de la arquidiocese de Santiago. Y para eso, pues, necesitaba que me preparara. Naturalmente, a mí siempre me ha gustado trabajar con los jóvenes. Los jóvenes inyectan energía, son sinceros, son transparentes. Tienen sus deslices, sus debilidades, pero es una edad maravillosa. Y nada, estuve entonces allí, en Colombia, haciendo estos estudios, y que para mí fue realmente una oportunidad maravillosa, sobre todo para comprender a los jóvenes, para uno no prejuiciarse contra ellos, para uno valorarlos. Y también me sirvió en el mismo seminario, porque los jóvenes que llegan al seminario son los jóvenes que están por ahí, en las comunidades, en los barrios. Entonces, ya conocer un poco esa cultura, tanto la cultura rural como la cultura urbana, como se llaman los estudios también, de la pastoral juvenil, pues, realmente fue un momento importante en mi vida, y que me ayudó a entrar en todo ese espíritu, ese dinamismo. Mire, usted habla de esos jóvenes buenos, de esos jóvenes que buscan el camino, pero aquí entre usted y nosotros, usted nos dijo en algún momento, a alguno de esos seminaristas, usted nos da para eso, porque eso es uno de los problemas que estamos viviendo hoy en día. Ese voto que usted mencionó hace un momentito, de obediencia, es un voto muy importante. Desde el matrimonio, desde, como mencionó al principio, la fuerza catélica y catreces, alta, nuestra iglesia. Pero usted no le dijo a uno de esos seminaristas, mire, mijo, usted no viene para acá. A uno, no, a varios, a varios. Hay que hacerlo. Hay momentos en que hay que hacerlo. Es un momento a veces duro, fuerte, sobre todo porque hay jóvenes que piensan que sí, pero siempre yo les hablaba en estos momentos de que la iglesia es la que nos da el paso. El Señor nos llama, pero hay una puerta estrecha que hay que pasar. Y esa puerta estrecha, podríamos decir, es la iglesia. Son los superiores que van viendo también si realmente uno tiene o no tiene vocación. Por eso el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros, los formadores, es ayudar a los jóvenes a descubrir si este es el camino o no es el camino. Y de que ellos mismos se convenzan de que es así. A veces no lo hacen ellos, entonces es el formador, es el rector que tiene que decirle, mira, mi hijo, yo veo que este no es tu camino. Trata de buscar otro camino de realización. Como decía, a veces se van con lágrimas en los ojos. Otras veces uno tiene que decirle, mira, tómate un año. Y muchas veces cuando se toman el año y salen del seminario y toman un respiro y como que ven otra realidad y conocen más la parroquia y allá vienen con un ánimo renovado. O también dicen, ese padre es malísimo. Ese padre es malísimo, claro. Eso pasa como con ustedes también, que son padres de familia. A veces el hijo no los entiende, no los comprende, porque no ve los riesgos, los peligros. Y a veces hay esos conflictos, pero bueno, hay que asumirlos con libertad. Amén. Padre, dentro de... Tenemos algunos videitos por aquí que vamos a ver. Usted lo va a ver cuando ve el programa. Y algunos de sus compañeros del seminario originalmente está el padre Alejandro Cabrera, está el padre Apolinar, quien es el actual rector del seminario. Vamos a verlo. Y qué bueno poder llegar a todos ustedes para hablarle de mi amigo, hermano, compañero, Monseñor José Amable Durantinero. Somos Atacón Pueblano, amable una tremenda persona. Siempre se distinguió en el grupo de los seminaristas, como un muchacho bueno, afable, estudioso, delicado. Incluso le digo un secreto, tocaba y sigue tocando muy bien la guitarra. Cantaba estupendamente bien. Y yo les animo a Monseñor José Amable Durantinero que siga cantando para el Señor. Bendiciones, amigo del alma. Dios te bendiga y te guarda. Bendiciones para todos. A Monseñor Amable Durantinero lo conozco desde que éramos adolescentes e hicimos juntos la jornada vocacional en el Seminario San Pío X. Él es y ha sido siempre como lo conocen ustedes de sacerdote y de obispo, de recia personalidad, de convicciones firmes y de profunda espiritualidad, sobre todo la devoción a la Virgen María. Gran parte de su ministerio sacerdotal lo ha dedicado a la formación de los futuros sacerdotes. Unos 13, 14, 15 años. Y por eso gran parte de los sacerdotes que sirven en el país han sido formados por él. además en las parroquias donde trabajó en la diócesis de Santiago mantiene muy buena relación con la pastoral familiar y la pastoral juvenil donde trabajó por mucho tiempo. Por eso su gran amor a los jóvenes. Monseñor, queremos saber cuando usted usted ha sido obviamente párroco en alguna parroquia y ha tenido muchas responsabilidades en la iglesia. Ha trabajado con pastoral familiar también, Familia y Vida, que es una de las pastorales ahora que hay que fortalecer más por todos los ataques que tiene la familia. Pero el papo Francisco dice y lo nombra obispo. Cuando usted recibe esa noticia, ¿alguna vez usted se imaginó que usted iba a escalar porque en la iglesia no mandamos un currículum a decir que yo quiero ser obispo? Esa es una decisión que toman los superiores, ¿verdad? ¿Cómo le cayó esa noticia? Bueno, yo no voy a decir siempre a uno algo te pasa por la cabeza porque la gente comienza a decirte los mismos seminaristas decían a usted lo van a ser obispo, a usted lo van a ser obispo. Algunos sacerdotes también, alguna gente. Entonces, no es que uno lo busque pero a veces a veces puede llegarte a la mente. Bueno, está la posibilidad dice uno. Si la gente lo ve será porque Dios así también lo quiere. Como que el Espíritu se lo veía. Así es. Pero bueno, con relación a la noticia me sorprendió un poco, me sorprendió porque primeramente fue algo muy breve, fue de miércoles a sábado prácticamente. yo estaba preparando un tema para presentarlo justamente en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en el canal Hermano de la Voz de María y ahí me me llamaron yo pregunté al secretario de la Nunciatura pero todo está bien sí, sí, sí todo está bien todo está bien y bueno, pues pues nada pues allí me presenté y siempre que uno va con este temor primeramente fue a la Capilla del Santísimo digo Señor bueno, yo no sé para qué me llaman pero ¿Qué hice? Tú sabrás tú sabrás y pues yo me pongo en tus manos y que se haga en todo tu voluntad. Amén. Pero fue presencial Monseñor tuvimos que ir a la Santa Cere o fue aquí a distancia por Zoom? No, por Zoom no, sino vía eso siempre es vía la Nunciatura ¿verdad? Vía la Nunciatura Monseñor con esa gracia de haber sido nombrado o vipo auxiliar también vino un escudo un escudo que los representa que habla de usted de sus adentros de lo que es su misión háblenos de ese lema tan precioso que cuando lo vimos nos llenó de mucho orgullo orgullo del bueno sí bueno el lema el escudo tiene varios símbolos muy importantes para mí está el símbolo de María la M movimiento sacerdotal mariano he sido mariano desde chiquitico como dicen en mi casa siempre se reza el rosario se reza también se reza la María mamá reza la María tres veces al día en la mañana en la tarde en la tarde y por eso también les invito a ustedes que nos ven en cualquier momento en que te llegue por eso es una Ave María la Virgen presentale tu situación tu familia lo que sea es algo que yo siempre mantengo en mi vida pues ahí también puse en este escudo esta realidad que forma parte integral de mi vida también está la palabra el libro abierto verdad con la palabra la palabra que es espíritu y vida y que es misión fundamental de todo consagrado muy especialmente del obispo el obispo es el hombre de la predicación de la palabra dice Jesús a los apóstoles ustedes dedíquense a la oración y a la predicación una palabra que debe ser acogida escuchada proclamada anunciada vivida está también el signo de la barca la barca como sabemos es el signo de la iglesia desde allá desde Noé vemos el arca verdad donde los que tienen fe en la palabra entran a esa barca y alcanzan la salvación así también nosotros por las aguas no del diluvio sino del bautismo entramos a pertenecer a la iglesia y pues también a través de la iglesia pues llegamos hasta Cristo nuestra salvación tenemos el símbolo del Espíritu Santo con los siete dones esa paloma con esos rayos que salen cada uno significa los dones del Espíritu y es algo también que hay que pedir el don de la inteligencia el don de la sabiduría de la piedad todos esos dones están necesarios para vivir una vida según Dios también para llevar el mensaje y para anunciar a Jesucristo verdad y luego en la expresión verdad porque tú vas conmigo es tomado del Salmo 23 el Salmo del Buen Pastor no temo ningún mal Señor porque tú vas conmigo en nuestro ministerio nos vamos a encontrar con muchas muchas pruebas muchas dificultades que a uno le puede le pueden causar cierto cierto temor cierta duda pero como todos los llamados Moisés también dijo y yo que soy un gago como yo voy ahí a decirle al faraón eso es fácil verdad que no pues dile que yo te envío yo estoy contigo yo soy el que soy amén el Señor nos dice ahí en el Salmo verdad porque porque tú vas conmigo Señor no temo ningún mal porque tú vas conmigo alguna experiencia que usted nos pueda contar donde esa presencia y ese acompañamiento del Señor ha sido más fuerte en su vida bueno sí hay muchos momentos yo recuerdo que una vez estando en el seminario al terminar la filosofía me entró me entró una crisis que bueno que uno la pase también porque que no pasa una crisis nomadora en su fe muy bien pues ahí como que le dije bueno Señor si tú no me ayudas a clarificar bien esto que realmente tú quieres tú me llamas por aquí yo me voy y justamente en un retiro que tuvimos fue el Padre Emiliano Tardife que nos dio ese retiro ustedes recuerdan al Padre Emiliano ahí yo pude experimentar eso o sea el Señor se llevó esta duda y yo pude experimentar una nueva alegría un nuevo gozo entonces iniciar la nueva etapa de la teología con nuevos brigos y nuevas esperanzas y así ha habido otros momentos también muchísimos momentos en la vida ahora mismo ha sido un tiempo de gracia naturalmente uno pasa por crisis pero siempre que el Señor te manda una crisis es porque después viene entonces el milagro de la resurrección del gozo por eso uno debe echarse atrás cuando las cosas no caminan muy bien cuando estamos viviendo los misterios dolorosos tenemos también que abrazar los misterios dolorosos para luego participar entonces de la resurrección con el Señor yo he disfrutado mucho monseñor este momentito con usted y así como al principio fuera de cámara le decía que usted parecía un piloto usted es uno de los pilotos uno de los generales que tiene nuestra iglesia para ayudarnos a poder recibir esa dirección aquí terrenal porque necesitamos la espiritual pero usted como bien mencionaba esa barca que nos acoge cuando la estamos hundiendo ese yo estoy contigo en los momentos difíciles y se estamos viviendo en los momentos muy difíciles momentos materiales que hacen que mi fe se vea muy lastimada por eso le queremos pedirnos Señor ya en el término de este conversatorio tan íntimo que tanto nos ha agradado tenerlo con nosotros un mensaje de esperanza desde su corazón desde su experiencia pastoral porque miren hay momentos en que el agua nos llega hasta acá y por fe sabemos que él está con nosotros para este pueblo que tanto lo necesita bueno sí realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles por la situación del COVID verdad también esto va entrando situaciones en la familia estrés a veces hay problemas económicos hay sustenciones porque hemos tenido que aprender a vivir de otra manera hasta usar la mascarilla es difícil porque uno comienza a sudar y uno quiere tirar eso por allá pues simplemente decirle a las familias verdad que nos agarremos del Señor y que sepamos también ofrecer esas pequeñas incomodidades digo pequeñas porque si la comparamos con la cruz de Jesucristo nos dice San Pablo caminemos siempre con los ojos fijos en el Señor verdad no nos van a parecer tan pesadas naturalmente uno tiene que tratar de solucionar lo que puede solucionar pero lo que no pues lo acepto lo integro a mi vida y no solamente lo integro sino que lo uso como un canal de santificación para mí y para los demás entonces eso y no te olvides nunca que el Señor está contigo el Señor te ama más infinitamente más de lo que tú piensas de lo que crees y dar gracias a Dios también porque en definitiva hemos sido un país bendecido aunque ha habido tanto contagio ahorita mismo hablaba de eso pero si nos comparamos con otras naciones las comparaciones son odiosas pero nuestro país a pesar de la indigencia y la pobreza de nuestra gente en los barrios yo creo que hemos sido bendecidos y protegidos por Dios y por eso pues agarrémonos del Señor agarrémonos de la Virgen cuidémonos pero sobre todo no perdamos nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Señor ¿verdad? y que Él nos lleve en su barca hasta el puerto seguro Amén usted pues tiene una zona muy activa estamos hablando de Santo Domingo Norte y es importante que usted nos dijo ahorita que el síndico le entregó las llaves de la ciudad ¿verdad que sí? que le mande un saludo a su gente de la zona y que sepan que tiene un obispo cercano un verdadero pastor porque así nos consta por algunos levantamientos que estuvimos haciendo por ahí no hemos tenido la oportunidad de que usted nos pastoree directamente pero lo sabemos así que denle un saludo a su gente de por allá y vamos a concluir entonces vamos a saludar a su gente y a darnos una bendición para concluir la entrevista Monseñor bien pues un saludo cordial cordial significa desde el corazón ¿verdad? a cada uno de ustedes gente de ahí de Villameya gente tan trabajadora con su cultura propia con su identidad propia gente cariñosa cercana agradecerles también este gesto de la llave de la ciudad lo cual he visto ¿verdad? como un gesto de amistad pues solamente a un amigo de confianza se le da la llave de su casa o a un familiar ¿verdad? este gesto ha sido para mí también de una acogida muy especial por parte de ustedes y nada solamente decirles que estamos aquí para caminar juntos para trabajar juntos y sé que el Señor pues va a hacer grandes cosas con ustedes su bendición Monseñor para concluir la entrevista bien pues que el Señor les bendiga les proteja ilumine su rostro sobre cada uno de ustedes déjame su gracia esté siempre presente en sus familias en sus hogares que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén muchísimas gracias por concedernos en este tiempo Monseñor estamos a su orden cualquier cosita que usted necesite pues solamente un toquecito gracias a ustedes Vivian y Benito realmente para mí ha sido un momento muy grato también el compartir con ustedes y que el Señor pues les bendiga y bendiga este espacio que tanto bien hace en nuestro país más allá de nuestras fronteras me pate con mucho amor Monseñor y gracias por tener siervos dispuestos a manifestar el amor de Dios como usted lo ha hecho Amén les digo nuestro abrazo y mucho cariño para usted y los suyos Amén gracias bueno muchísimas gracias por estar con nosotros y no se despegue de ahí que tenemos muchísimo más te invito a compartir conmigo la experiencia del Espíritu Santo como la energía de Dios a nuestra vida la vida de plenitud que Dios nos ofrece nosotros conocemos por la revelación que Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo y esta manifestación de Dios como la Trinidad se nos ha manifestado como experiencia la Trinidad no son conceptos lejanos que nosotros hemos asumido sino que son las experiencias de Dios que nosotros y digo nosotros porque seguimos teniéndolas siguen siendo parte de nuestra existencia tenemos cada día cada vez que creemos más firmemente en Dios y vivimos lo que creemos entonces aquí nos relacionamos así con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo y del Espíritu Santo es de quien propiamente vamos a hablar el Espíritu Santo es la fuente de vida de energía y no en el sentido quizás escandalizante de energía artificial nueva era sino el Espíritu Santo es la energía porque el Espíritu Santo le va a dar vitalidad a las experiencias nuestras ideas sin vida si no producen vida están muertas en sí mismos Pablo dice la letra mata pero el Espíritu da la vida y se refiere al Espíritu Santo el Espíritu Santo es el dador de vida así lo llama el credo diciendo creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida y ese dar vida propio del Espíritu Santo nosotros lo captamos o lo conceptualizamos y no un concepto abstracto fuera de la vida de la realidad sino un concepto capaz de producir vida que es vida en sí mismo y porque lo hemos experimentado nosotros lo conocemos como concepto me voy a detener en un primer concepto y es el Espíritu de la verdad el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de la verdad el Espíritu de la verdad Jesús nos dice en la palabra el Espíritu los guiará hasta la verdad completa tengo muchas cosas que decirle pero ustedes no están preparados ahora pero el Espíritu que el Padre enviará en mi nombre tomará de lo mío y se lo manifestará y nosotros sabemos que Jesús es la verdad por ende el Espíritu Santo que participa de la Trinidad que es Dios en la Trinidad y aquí hago la aclaración la Trinidad nosotros conocemos bajo la manifestación de tres personas pero las tres personas son tan inseparables que no pudiéramos decir o no podemos decir con esa actitud que son tres sino que aquí es donde el misterio se hace imposible para aquellos que quieren ser exhaustivos pero sí es un misterio sí son tres personas y esa persona del Espíritu Santo es la que manifiesta a nosotros la verdad primer concepto el Espíritu Santo como Espíritu de la verdad y eso provoca en nosotros produce en nosotros mueve en nosotros la manifestación de toda la vitalidad ¿por qué? porque nosotros estamos todo ser humano está capacitado está llamado a vivir de acuerdo con la verdad de las cosas y ese es el primer concepto esa es la primera y la más importante de las experiencias que tenemos que tener con el Espíritu Santo luego tenemos el Espíritu Santo como paráclito como defensor abogado nuestro y cuando hablamos del Espíritu Santo como paráclito como abogado como defensor nuestro también se produce una manifestación de vida de energía en el sentido de que el Espíritu nos defiende nos defiende del demonio del mundo y de la carne según la tradición cristiana son los tres enemigos del alma son los que nos hacen lucha son los que nos impiden vivir plenamente como cristianos pero aún de ellos nos defiende el Espíritu Santo y cabe destacar que el Espíritu Santo habita en nosotros y así pasamos a un tercer concepto o idea que manifiesta vida que es vida y es que el Espíritu Santo vive en nosotros nosotros somos templos del Espíritu Santo aliviéndonos a lo que nos dice Santa no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo el Espíritu Santo está en nosotros y viene a producir viene a manifestar esa vida no está aquí como un huésped pasivo silencioso sino que está aquí trabajando en nosotros y no solamente en los grandes momentos siempre inspirándonos siempre a lo que es la voluntad de Dios nosotros nos movemos y existimos en Dios Pablo dice en Él nos movemos y existimos Él es el que obra en nosotros el querer y el obrar y lo hace desde nosotros no fuera de nosotros y lo hace sin violentarnos a nosotros sino junto con nosotros nos va poniendo emociones nos va llevando nos va inspirando lo que es siempre la voluntad de Dios y por eso en la oración siempre pedimos Señor ensancha mi corazón Señor que sea en mi tu voluntad de alguna manera para nosotros a ese huésped que tenemos no entristecer no entristezca en el Espíritu Santo está en ustedes y así podemos ir viendo otros conceptos hay un cuarto y es que el Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación el Espíritu Santo es la prenda que Dios nos da como muestra de que estamos salvados como muestra de que hemos sido rescatados y de que tenemos pertenencia no a nada de este mundo no solamente a nuestros padres no solamente a nuestros novios novios personas que nos quieren sino a Dios que también nos quiere y el Espíritu Santo es esa prenda de salvación en la cual ya podemos empezar a sentirnos por la fe que no defrauda llenos de esa certeza una certeza de fe de esperanza y de amor que opera el Espíritu Santo en nosotros nos justifica nos hace sentir miembros de la familia de Dios por eso nosotros porque tenemos el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios podemos decir a Dios Padre por eso Jesús nos enseñó a orar al Padre diciendo Padre nuestro porque él no iba a dar el Espíritu Santo entonces nosotros no estamos simulando nada sino que estamos experimentando todo lo que se nos ha dado y con la idea del Espíritu Santo como 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 ese que nos da todo esto que ya hemos mencionado hay una idea fantástica y aquí trato de entrar en lo que sería el misterio y el lugar que ocupa el Espíritu Santo dentro de la Santísima Trinidad la persona del Espíritu Santo es el amor de Dios Pablo dice el amor de Dios Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado y cuando uno va entrando en el conocimiento de la vida espiritual se nos habla de que el Padre es Padre en la Trinidad solamente hay un Padre está el Hijo de este Padre que engendra un Hijo y está el Espíritu Santo que es el amor del Padre y de Dios por eso San Agustín y otros dicen el Espíritu Santo es la comunión y esa comunión y la comunión en sentido cristiano no se da fuera del amor la comunión en el cristianismo es la manifestación del amor solo el amor es comunión no el conocimiento no las ideas sino el amor el amor es la novedad cristiana el amor es el Espíritu Santo el amor produce esa energía esa manifestación de vida que por lo que Jesús dijo cuando cuando en la palabra en el Evangelio nos dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia vino a traer el Espíritu Santo vino a manifestarnos la persona del Espíritu Santo se manifiesta en el plenamente tan plenamente que obrando de continuo como Jesús obró y vivió teniendo los mismos sentimientos de Cristo tenemos al Espíritu Santo en nosotros con nosotros y junto a nosotros Donde quiera que te encuentres Él contigo está Donde quiera que tú vayas Él te acompañará Si todos empujamos en la misma dirección si todos ponemos nuestro granito de arena donde no haya usted verá como ese muro usted verá como esa providencia como esa esa harina no se acabará ese aceite no se agotará porque el Señor va con nosotros Él nos da las capacidades que humanamente no tenemos a veces cometemos el error de decir este pleito lo voy a echar solo no nunca le aconsejaremos eso por más capacidades humanas por más dones que usted haya adquirido le recomendamos desde el fondo de nuestro corazón que siempre tenga al Señor como su socio como su compañero de vida como su consejero como su pata de matrimonio para corregir para poder enmendar para poder recibir una dirección guía hoy el programa ha querido mostrarle eso porque el Señor va con nosotros y el Señor tiene un plan que es mucho mucho mejor que el nuestro por eso queremos orar orar por usted por los suyos queremos orar por sus planes por sus necesidades que sabemos que son muchas y bendecimos a aquellos que tienen pocas necesidades porque también ellos necesitan la gracia de Dios claro y sobre todo para multiplicar y llevar el mensaje recordarle que estamos en la voz de María los domingos a las 6 de la tarde en Televida los martes a las 9 de la noche y en el canal de YouTube donde usted puede compartirlo con toda su familia los viernes a las 8 de la noche en nuestro Facebook que usted lo va a buscar siguiendo sus huellas para que se haga fan al igual que el Instagram y el Twitter allí pues nosotros los viernes en la noche subimos uno de los segmentos principales del programa también usted lo puede compartir porque hay mucha información interesante allí le invitamos ahora que oremos juntos vamos a orar para sentir la presencia de Dios para que el Espíritu Santo si usted como dice la palabra de Dios de oídas alguna vez escuché de ti pero ahora te conozco profundamente eso es lo que queremos que usted tenga una relación tan cercana con Dios que lo pueda sentir vamos a cerrar nuestros ojos y orar de esta manera amado Padre Celestial te alabamos y te bendecimos Señor te pedimos tu santa presencia a través de tu Espíritu Santo que llene todos los hogares Señor Jesús todos los corazones que en este momento nos sintonizan hazte presente de manera vivencial Señor que por más lejano que sintamos que hayamos sentido tu presencia Señor en este momento tengamos un momento de gracia Señor un toque de ti es lo que queremos Señor que tú estés cerca para poderte entregar y ponerte a tus pies esas cosas que nos atribulan y que nos quitan el sueño Señor tantos de nosotros Señor que no podemos dormir que nos llena nuestro corazón de angustia las cosas que vemos y que pasan en nuestro hogar en el mundo en nuestro trabajo Señor la falta las carencias de todo tipo Señor te presentamos nuestras familias nuestros hijos nuestros abuelos Señor te presentamos Señor aquellos ancianitos que están en los hogares faltos de amor te presentamos las personas que tienen problemas de salud problemas de salud profundos Señor Jesús que los médicos no encuentran salida con tu santa presencia Señor hazte allí y en especial en este día te presentamos los hogares Señor con la intercesión de tu madre María los hogares en donde algo se ha roto Señor y en donde ellos entienden los esposos Señor que ya no hay remedio ven tú a poner el remedio Señor ven tú a restaurar lo que está roto Señor porque tú eres quien con tu vara y tu callado Señor nos infundes confianza y tú vas a poner amor en ese hogar nuevamente en el nombre de Jesús Señor Amén porque como dice ese himno de nuestros hermanos de 4x7 por donde quiera que tú vayas por donde quiera que te encuentres Él ahí estará Amén gracias por estar con nosotros en Cielo en Sus Huellas todo nuestro amor y un día maravilloso al igual que una semana preciosa en compañía de ese Jesús que nos da todo lo que necesitamos un gran abrazo su verdad de David su verdad su silencio es mi familia sus valores mi lucero que los sepa el mundo entero que yo estoy que yo estoy que yo estoy siguiendo sus huellas 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 siguiendo sus huellas